Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Tour de France 2022 al canal Llegamos a la última etapa de los Pirineos en esta simulación de nuestro Tour Con Enric Mas, llegada en Otakam después de colosos como por ejemplo el Obisque Para empezar esta jornada ahí desde la mitad Una etapa con tres grandes cumbres, sobre todo la primera y la tercera, Otakam y Obisque Muy, muy importantes Tenemos por cierto descenso peligroso ahí en el puerto, el Spandels, me parece que era El Spandels, eso es, donde se ha caído en la realidad Tadipo Gachar bajando con Wingegar Bueno, ahora vamos a comentar todo, seguro que nos va a dar tiempo Wingegar ha sentenciado el Tour, si no pasa nada en la crono Porque ha soltado entre él y Van Aert en la última zona de Otakam a Tadipo Gachar Que ha podido atacar muchas veces en el penúltimo puerto ahí en Spandels Pero no ha conseguido quitar de su rueda a Wingegar en ningún momento Le ha hecho como 4 o 5 hachazos y no ha habido manera Luego bajando ese puerto ha tenido un momento Wingegar que casi se cae pero no ha llegado a caer Si a Pogacar sí que se ha caído en una curva Han llegado juntos al pie de Otakam Bueno, al final han parado por delante a Van Aert Y entre Van Aert y Wingegar lo de Van Aert ha sido increíble Fue fugado de inicio prácticamente de la etapa Y han soltado a Pogacar, un minutito le ha metido Wingegar a Polagachar hoy Y son casi 3 y medio, me parece alrededor de 3 y medio lo que tiene para la crono del sábado Si no pasa nada es el nuevo campeón del Tour Chapó por Wingegar, chapó por Pogacar, chapó por Van Aert, por Jumbo Y un Tour absolutamente espectacular el que estamos viviendo en la realidad Nosotros ya sabéis que estamos con Enric Mas después de un desfallecimiento Bueno, una enfermedad en la etapa de ayer bastante grave Perdimos mucho tiempo, nos quedamos en el penúltimo puerto De hecho, antes del final Roglic está ahora mismo liderando Pogacar muy cerquita a 15 segundos Y luego ahí se abre por un hueco de 5 minutos con Adam Yates Y nosotros estamos novenos a 12 minutos Por tanto, yo creo que hoy voy a intentar meterme en la fuga Por cierto que hoy lo ha hecho Enric Mas Se ha metido en la fuga, en la realidad Lo que todos le pedíamos, lo ha hecho Y cuando le sacaban 4 minutos y medio a los favoritos De repente bajando el Obisk Se ha quedado porque tenía miedo a la bajada Ha dicho que se ha bloqueado en unas declaraciones posteriores Desde las caídas que tuvo en el País Vasco En otras vueltas anteriores Y se ha quedado absolutamente bloqueado mentalmente Y se ha dejado caer porque no le daban las piernas Así que bueno, pues ese ha sido el final de Enric Mas en este Tour Venga, vamos allá, no me enrollo más Etapa de Otakam Aquí tenéis las formas Gork dice que resta tope Nosotros con Enric Mas seguimos con enfermedad Esa enfermedad leve Que no nos permite ver la forma La de ayer fue la pésima, seguro Así que hoy probablemente tengamos forma mala o normal Probablemente mala Como la que tienen Jorgensen O Oliveira Albert Torres también se nos ha puesto enfermo Pero bueno, este para la etapa de hoy La verdad es que tampoco nos hace mucho Meteremos a Mühlberger en la fuga Quiero meterme con Enric Mas en la fuga Vale, o sea, le voy a poner el rol de inicio Para meterse en fuga Vale, porque estamos perdiendo más de 10 minutos Quiero pensar que nos dejarán irnos Quiero pensarlo Vamos a ver A Gorka y Zagirre Le vamos a mantener ahí De hecho es que tenía aquí a todo el mundo Para meterse en fuga Vamos a ver El principio es llano Los primeros kilómetros No me benefician para nada Bueno, vamos a ver si podemos llevar a Mühlberger Como gregario nuestro En la fuga, vale Y el resto, pues si nos tienen que echar un cabal al final Pues que vayan ahí con el grupo principal Porque no creo que nos dejen irnos a 3 del mismo equipo en fuga Vamos a ver si me dejan irme simplemente Por ser Enric Mas Bueno, así que venga, vamos a empezar Bueno, estamos en la parte alta del pelotón Estoy por pillar la fuga de forma manual Fijaos lo que os digo Porque no me Pensaba que no podía dar pedalada Vale, veis que el límite de pedaladas ya es un poquito inferior Al de ayer Ahí ya puedo meter aquí Intentar escapada con los míos A ver si sale Mira, de forma automática Se me ha metido Enric Pues perfecto Vamos a ponerle a relevar A ver si nos dejan irnos Que no lo sé De momento vamos bastante bien Oye, pues maravilloso Porque tengo a Mühlberger Que se ha metido en el grupo de atrás ¿A quién está? ¡Ay! ¡A Torres también! Pero bueno, 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 bueno Bueno, bueno, bueno Vamos a ver que releven A Albert Torres Efectivamente que le proteja Y que gasten, que gasten Para ver si pueden enganchar Con nosotros que estamos adelante De hecho Yo le voy a poner a Enric aquí A aguantar Así a salir ataques Para que no Haga más distancia A ver si el grupo de atrás Puede enganchar Y oye, pues nos plantamos Con tres corredores en fuga Bastante bien Con esto no contaba yo No sé Ahí está el puntito Vale, perfecto Bien, 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 bien Bien, bien, bien Es verdad que no nos han dejado Irnos demasiado Eso es cierto Ahora vamos a ponerle aquí A relevar Albert Torres Hasta donde llegue Ahora A quien hay que proteger Es Enric Vamos a darle el gel El avituallamiento Que ayer me vino muy mal Hoy también está Bastante mal puesto Porque está justo Después del Obis Así que los dos últimos puertos Hay que hacerlos Con los mismos gels Pero bueno Vamos a ir para adelante Y no sé Minuto 20 Más o menos está la fuga No sé si hay gente importante Están Boots Por aquí Bueno El más peligroso somos nosotros Pero estamos a 12 minutos Tampoco nos están dejando Irnos mucho Más de 1.20 Vamos a ver hasta donde llegamos Venga Vale, voy a parar por aquí Simplemente para que veáis Como va ahora mismo la cosa De la fuga Me he quedado en solitario Con Enric Estoy en solitario Y le sacamos un minuto Al grupo de los favoritos Que vienen ya por aquí No vamos mal Lo que pasa es que ya me he quedado Sin compañeros Evidentemente Por aquí Pogacar y compañía Van a un minuto Así que voy a intentar coronar Así de forma manual Y bueno Pues yo que sé En la bajada A ver Cómo nos ponemos Ahora vamos a recargar El gel Ahora después De subir el obis Y bueno Pues al menos Estamos siendo protagonistas En la etapa No sé qué es lo que va a pasar De aquí al final La verdad Pero bueno De momento Hemos coronado en solitario Y nos lanzamos hacia abajo Así que Vamos ahora ya A dar cámara rápida Y a ver hasta dónde llegamos Me acaba de cazar El grupo Como veis aquí Del favorito De los favoritos El grupo de Pogacar Estamos en el call de Spendels El penúltimo puerto Antes del final Luego nos queda Otakam A ver Aquí lo podéis ver ¿Vale? Vamos a ver No creo que me pueda Guardar el gel Sinceramente Así que Va a haber que tomárselo Aquí en Spendels Y luego Bueno pues en Otakam Hacer lo que podamos Vamos a ver Ataca ahora Nairo Quintana Está pillándonos un minuto Pero yo aquí la verdad Con ir en este grupo La verdad Es que voy Bastante bien Voy a poner el perfil Si consigo aguantar Con este grupo Y sobre todo No gastar el gel Para guardármelo Para Otakam Vamos contentos ¿Por qué se me acaba De despegar del grupo? No lo entiendo Estoy intentando Entrar Porque Se me acaba De despegar Enric del grupo En la bajada Vale Vuelvo a entrar Uff Ok pues paramos Llegamos A la base De Otakam Tenemos por delante Nairo Quintana Que está 15-41 Nosotros hemos conseguido Mantener Enric Mas Dentro del grupo final Del grupo de los favoritos Me queda el gel Muy importante Pero No he podido recuperar Al máximo Mi barra azul Porque en mitad Del descenso Se me ha descolgado Del grupo Y he tenido que apretar ahí Para volver a enganchar Así que Bueno pues estoy haciendo Lo que puedo Con nuestro Protagonista Enric Mas De momento Bueno vamos bien Aquí en esta zona Me voy a tomar el gel De hecho Para ver con cuánta Energía máxima Vamos a llegar Y ahora evidentemente Bueno pues Nairo Quintana por delante Tiene muchas posibilidades De ganarle La etapa Está ahora mismo Decimo segundo Quiere meterse En el top 10 Nairo Y lo puede conseguir Nosotros bueno Pues aquí con Roglic Con Pogacar Con gente que nos viene Muy grande Evidentemente Y con el control de esfuerzo Pues así tenemos que llegar Hasta el final No sé la verdad La forma que debo tener La normal Quizás No sé si La normal La mala A lo mejor La pésima No Ya no Eso está claro Sigo con la enfermedad Pero me quita Pero me quita muy poquita Pedalada Pero está esa incógnita De no saber La forma En cualquier caso Bueno pues Creo que hemos cumplido Nos hemos metido En la fuga Hemos coronado Obisk En solitario Hemos hecho la bajada En solitario Y ya en Spandels En el segundo puerto Es cuando nos han cazado Y ha habido que pelear Por no descolgarse De este grupo De 18 unidades La lástima es no tener A nadie por aquí Porque ya Jorgensen Está muy atrás El resto Está ya muy atrás De hecho Bueno Se me va a olvidar Darles el gel seguro Y bueno pues Ahora ya que están Esto está un poquito Más tranquilo La etapa real Ha sido Una carnicería Un verdadero espectáculo Victoria de Vingegaard Se ha metido Enric En la etapa real En la fuga Han llegado a tener Cuatro minutos y pico Y como decía antes Pues en la bajada De Spandels No Del Obisk En la primera bajada Del Obisk Se ha bloqueado Aumentalmente Ha dicho después De la etapa Que ha empezado A recordar Las caídas Que tuvo en Itzulia Y en otras carreras Anteriores Y en Tirreno Adriático Quiero recordar Y no bajaba No bajaba No bajaba Se ha quedado cortado Y en meta Ha perdido 7 minutos Una pena Porque hoy lo había conseguido Meterse en la fuga En la fuga Buena además Porque eso Es que le metían Cuatro minutos y medio A los favoritos En esa fuga Estaba Van Aert Que ha llegado al final Van Aert Con Pogacar y Vingegaard Pero bueno Pues lo tendrá Que seguir trabajando Sé que las bajadas Las estaba trabajando Ya con algún profesional Del tema Pues tendrán que seguir haciéndolo No creo que le dé tiempo Para la vuelta Sinceramente Y luego bueno Pues los gallos Se me han ido Por cierto ya Pero es que Quedan 9 kilómetros Y como no Baje un poco el ritmo Me voy a reír Pogacar lo ha intentado Otra vez en Spandels En el penúltimo puerto Cuatro o cinco Hachazos Muy muy fuertes Intensos pero cortos Y Vingegaard Se ha adosado A su rueda De una forma magnífica Lo ha intentado La última vez Justo coronando Cuidado Conor Y no ha podido irse Y luego en esa bajada Ha hecho un extraño Vingegaard Ha estado a punto de caerse Se le ha levantado La rueda de atrás Un poco raro Pero no se ha caído A los dos minutos Pogacar sí que se ha caído Por trazar mano La curva Se ha metido ahí En la grava Y tal No se ha hecho gran cosa Yo pensaba que se había quemado La mano Que la llevaba a cincuentes Pero no Se ha quemado un poquito El muslo Y un poquito la tibia Y han llegado Bueno pues los dos A la parte baja Han frenado a Van Aert Que iba por delante Todavía hay un bobisma Y ha sido definitivo Van Aert para en las últimas Rampas de Otakam Descolgar a Pogacar Porque iban los tres Iban Van Aert Vingegaard Y Pogacar Iban Aert Se ha puesto a tirar Como un animal O sea A ver si le suben Estas de montaña Porque es que es la leche Y ha conseguido Descolgar a Pogacar Y ha entrado Bueno pues Vingegaard En solitario Le ha metido un minuto En meta Y tiene el Tour En el bolsillo Si no se cae En la crono Un espectáculo de Tour Insisto O sea Una cosa maravillosa Y nosotros aquí Con Ben O'Connor Aquí Y que ya Pues se nos va a acabar El gel azul O la resistencia En azul mejor dicho Y nos quedan Seis kilómetros Todavía Es verdad que hemos gastado En la fuga Yo eso lo daba Por hecho Vamos a ver En este juego Es muy complicado Que lleguen las fugas Y más si tu protagonista Se mete en ellas Es casi imposible Pero bueno Había que jugar Yo también me he ilusionado Un poquito Cuando he coronado Gotakam en solitario O sea Pero es muy complicado Y nos quedan Cinco kilómetros Aquí ya para penar Porque por delante Bueno pues Estábamos No sé Si éramos top 9 Top 10 O alrededor del 10 Más o menos Vamos a perder Ese top 10 Obviamente Con todos estos Los que van aquí Ya nos están metiendo Minuto y medio Está atacando Pogacar por delante El líder Recordad que es Rocklich Pero bueno Creo que hemos terminado De forma digna Este tour Metiéndonos en la fuga Yendo además en solitario Buena parte de esa fuga Y bueno pues Penúltimo puerto Nos la han echado abajo Por aquí ya van cayendo Restos de la zona de arriba Este es un jumbo Que no sé quién es La verdad Sepkus Por ahí sí Sepkus Que también ha hecho Buena etapa Ha estado tirando En Spandell En el penúltimo puerto En la Real Muy bien Jumbo Bisma Aparte de que tiene Corredores fortísimos Le ha salido bien Tener a Van Aert Por delante Lo ha intentado Van Aert Desde la línea de salida Ha sido una barbaridad La etapa de Van Aert De hoy Como todo el tour Es que Luego llegarán Los campos elíseos Y lo mismo Gana la crono del sábado Y ganan los campos elíseos O sea Y hay que sacarle a hombros Porque es que Es espectacular Por cierto Por delante Pogacar Le está metiendo 18 segundos a Rocklich Nos quedan 4 kilómetros Para terminar Qué pena Esa enfermedad De ayer nuestra Qué lástima Hoy también nos habrá afectado Es evidente En la forma y tal Pero ayer Sobre todo Porque nos quedamos En el penúltimo puerto Estábamos peleando Por el podio Estábamos ahí A un minutillo Del podio Por cierto Se ha compactado Por delante el grupo Con Pogacar Con Rocklich Y con Wingergaard Qué ojo Es cuarto Como estos de aquí Como Adam Jace No esté Bueno sí Adam Jace Lo tiene hecho ya Y por cierto En la realidad Va a ser Geraint Thomas Finalmente el tercero Si todo es normal Que ha hecho un tour Bueno Hoy de hecho Se ha debido a incluso Atacar A Pogacar Y a Y a Wingergaard En el espandeles Después de que Pogacar Lo intentara Un montón de veces Tal Y se ha llegado A ir Luego le han Le han pasado Pero ha habido Un momento Que me ha pillado Algo de ventaja Incluso Estamos perdiendo Cuatro minutos Con la cabeza Ha perdido En la realidad Enric Siete y pico Casi ocho minutos Me parece Nosotros Tanto no Pero Pogacar Se va a poner líder Le va a arrebatar El maillot amarillo A Roglic Por stats Debería hacerlo Tiene un punto más En montaña Me parece Y aquí estamos Con Sepkus El norteamericano Que por cierto Habla español No sé si vive en Andorra O donde vive Pero Habla español Mejor que yo Victoria para Tade Pogacar Que era maillot verde El verde Evidentemente Lo va a mantener Y va a sumarle El amarillo Y no sé Si el de la montaña A lo mejor Cinco minutos Estamos perdiendo Ahora No sé si Nos iremos Hasta los seis De aquí al final Porque este último Kilómetro Se va a hacer larguito 5,15 No sé yo No sé yo No sé yo Vamos a aumentar Un poquito El esfuerzo Estamos en el puesto Décimo sexto Ahora mismo Que al final Quizás Pues sea el puesto En la general Que ocupemos Por ahí No sé si vamos A poder hacer Top 15 Siquiera Desde luego Las enfermedades En esta última semana Han sido muy Muy inoportunas Pero bueno Pues son los incidentes De carrera Los tengo puesto Con la máxima frecuencia Y esta vez Pues nos ha tocado A nosotros Venga Vamos a llegar Vamos a llegar Con Enric Digna etapa Pese a que hemos perdido tiempo Bueno Tadej Pogachar En el podio Como vencedor De etapa Y con el Mayotte amarillo A cuestas Eso sí Cuidado en la crono Con Roglic No lo tiene ganado Todavía Se va a vestir De amarillo Pero vamos a ver Ahora la diferencia También de verde Y tan Dios También el de la montaña Madre mía Pogachar Que dominio Todos los mayots Para el esloveno Bueno Pues aquí lo tenéis Pogachar A tope de forma Ha ganado De hecho Roglic Ha sido tercero Ha sido segundo Ving Le ha metido Tres segundos Incluso Ha llegado Medio vacío Blasov Con enfermedad Naranjita Amarilla Naranjada Nosotros Decimos sextos Finalmente A 5.52 Muy cerca De Quintana Y bueno Pues Hemos hecho Lo que teníamos Que hacer Nos hemos metido En la fuga 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 Aquí lo tenéis No ha habido caídas Por lo que veo Nos hemos metido En la fuga Y ha salido mal Había que jugársela Me la he jugado Y bueno Pues no ha podido ser Me ha venido muy mal También Por cierto Que se me Fuera Se me cayera Más O sea Se me descolgara Del grupo De los favoritos En la bajada De Spandels En la penúltima No sé por qué He tenido que hacer Un sobreesfuerzo Y no he podido llegar Abajo con toda La barra azul Eso pues también Me ha perjudicado Pero bueno Esta es la clasificación Pues mira Hemos mantenido El noveno puesto Pese a que hemos hecho Una locura Nos hemos ido Desde el principio Pues mira Hemos mantenido Es verdad que en la crono Seguramente Perderemos Pues quizás Con Caruso Es probable Que perdamos El puesto No sé si con Heik Es una crono Bastante larga Con Quintana No creo Pero a lo mejor Nos quedamos Ahí un décimos Bueno El caso es que Me he mantenido En el puesto noveno Y ha habido un momento En el que hemos podido Soñar incluso Por adelante Pogacar líder A 27 segundos Roglic Complicado Pero bueno En la crono Se los puede levantar Cuidado Y Adam Yates Que es tercero Y que va a ser tercero Ya porque el resto Están bastante lejos Todos Blasov A ver Lo mismo con esta enfermedad Hombre En la etapa de mañana No porque es medio Ya en la media montaña No creo que pierda Puestos en la general Pero quizás en la crono Si no se recupera De la enfermedad A lo mejor Tiene problemas No lo sé Vamos a repasar Rápidamente El resto de clasificaciones Que son todas De Pogacar Por cierto Mühlberger Por cierto Le mantenemos aquí líder Esta nos la podemos llevar De hecho Casi casi la tenemos Todavía no matemática Pero casi casi la tenemos Falta la etapa de mañana Y la de París Para contar Como escapadas Y combatividad Pero bien Así que bueno Pues estamos en el número puesto Nos la hemos jugado Con la fuga No ha salido Pero creo que ha sido Un tour bastante interesante Y una etapa bastante atractiva También está Con Enric Mas Así que si os ha gustado Machaca del voto Me gusta Y suscribíos al canal Hasta la próxima Pásadlo bien